...ligando a los oficios artesanos y pertenece a un nicho pequeño de audiencia, pero el concepto del oficio como tal, ligado a la palabra, ¿qué significa para usted? ¿Qué valor le da? Bueno, el oficio era muy característico de otras épocas, ¿no? Los pintores del nacimiento tenían oficio, Bach tenía oficio, es decir, los que tocaban el cello, los que tocaban el piano, los que hacían violines, los que pintaban como, es decir, los pintores como el propio Masacho o los pintores importantísimos que conocemos, eran pintores de oficio, tenían talleres de artesanos y Walter Benjamin decía que justamente uno de los problemas más graves del siglo XX es que estábamos perdiendo totalmente la tradición de la artesanía, que son los diferentes oficios de artesanía. Yo creo que escribir es un oficio también muy importante. Hay un gran escritor mexicano, Juan José Arreola, que tiene un texto maravilloso, muy breve, sobre los zapatos, es decir, que es lo que trata mi libro, mi texto, es decir, que habla de un zapatero que a él le encargó unos zapatos y se los hace muy mal. Él dice, yo hago un par de zapatos con un amor impresionante y es como si fuera una obra de arte, que usted lo ha echado a perder. Digo, creo que ahora hemos echado a perder el oficio. Hablando de oficio, Margo, le muestro esta miniatura, a ver si a través de la pantalla somos capaces de compartirla juntas. Efectivamente es una miniatura, imagínese el tamaño de mi dedo en comparación con este pequeño canasto. Es un canasto cuya urdimbre y trama revela el entresijo del oficio en relación con el arte de narrar, con la dedicación a unir letras, a unir palabras y a componer párrafos. Usted diría, asemejando y dado sus conocimientos además que tiene sobre la moda, aprovechando la analogía, ¿cuál vendría siendo la urdimbre y la trama de la narración? Los pilares de la urdimbre y la trama atravesada. Hay tantísimas tramas, tantísimas urdimbres, cada quien confecciona su texto y el texto es un tejido, cada quien lo confecciona de manera muy diferente. Mi manera de confeccionar el texto es una manera como la que usted acaba de decir, yo trabajo con fragmentos que tienen un sentido específico cada uno de ellos, pero al mismo tiempo al juntarse todos van a ser como un mosaico que tiene, son pequeñas piedrecitas de colores, pero que en conjunto como en Ravenna o otros lugares muy importantes, el arte bizantino, que se convierten en algo más organizado, más homogéneo, más armónico y más integral, ¿no es cierto? Es decir, a mí me gusta mucho trabajar con pedacitos. Trabajo, por ejemplo, ahora me dedico muchísimo al Twitter y eso pues me ha servido mucho para escribir algunas otras cosas que estoy escribiendo. Por ejemplo, un libro que salió hace dos años que se llama Y por mirarlo todo, nada veía. Sí, sí, es muy interesante ese trabajo, creo. La idea del retazo, porque vamos a hablar de Twitter, porque Margo Glantz es una tuitera empedernida, pero vea Margo, usted acaba de... vamos de una vez a comentar un tuit suyo que me ha dado mucho que pensar. Ha escrito, cada vez odio más la virtualidad y caigo en ella. Estamos cayendo en ella juntas, ¿no? Se apagó. ¿Hola? Hola Margo. Perdón. Hola Margo, parece que... ¿Cómo estás? Soy Diana Castro, la directora ejecutiva de la Fundación Malpensante. ¿Cómo estás? Parece que tuvimos a Rocío, debe estar un poquito desconectada, algo vio suceder, pero nada, sigue... O sea, ¿cómo va tu virtualidad? Yo sé que la pregunta de Rocío iba un poco en ese tono. ¿Cómo es esa experiencia tuya? Yo te sigo muchísimo en Twitter, mientras viene Rocío, te sigo muchísimo en Twitter, y sé que eres realmente una profunda tuitera. ¿Cómo es esa relación tuya con el Twitter? ¿Cómo es esa relación tuya con esta virtualidad? Estabas diciendo que aquí estamos. Bueno, mira, a mí la virtualidad me parece en parte siniestra, porque es casi imposible tocarse, ¿no? Me parece que anula, aparentemente estamos mostrando un cuerpo, pero es un cuerpo absolutamente falso, es un cuerpo que no se puede tocar, que solo se puede ver, y se ve deformado, porque en el Zoom, por ejemplo, en la virtualidad que estamos ahorita viviendo, yo por lo menos creo que me veo horrenda, pero bueno, hay otras gentes que se ven mejor porque son más jóvenes, más guapas, etcétera, pero en general la gente que yo veo en este tipo de virtualidades se deforma bastante, pero eso es lo que menos importa. Pero como no hablamos de moda, pues me parece mencionarlo bien. Pero digo, lo que me parece terrible es que estamos viviendo sin cuerpo. Es decir, estamos viviendo sin cuerpo. Ahora, la virtualidad es extraordinaria, por otro lado, nos permite estar ahorita en esta conversación, me permite a mí manejar el Twitter, que me ha hecho muy bien, porque tengo un contacto muy masivo con una cantidad de gente que me interesa, porque puedo escribir fragmentariamente como me interesa escribir y funciona muy bien, ¿no? Es decir, porque puede uno ser muy creativo en el fragmento y porque se trabajaba sobre todo en el aforismo o en la fábula, etcétera, pero que ahora el Twitter permite hacer malabarismos muy extraordinarios y horrendos también, ¿no? El Twitter tiene como la virtualidad, cualidades y defectos espantosos. Yo estuve muy ligada al Twitter porque me pareció interesante en 2011 ver que el Twitter funcionaba de una manera política efectiva. Por ejemplo, en los países árabes, en donde hay tal censura, hay tanta limitación en todos los niveles al pensamiento y sobre todo en las mujeres que le quitan absolutamente el cuerpo, siento que de alguna manera la virtualidad nos está haciendo mujeres, mujeres musulmanas, porque dejamos de tener cuerpo. Entonces me parece, y entonces cuando yo trabajé, ya me fui por la tangente, pero cuando trabajé el Twitter en esa época, me pareció admirable que jóvenes que no podían manifestarse por la represión de los regímenes eran capaces de manifestarse y hacer una pequeña revolución que fue fallida porque la aplacaron violentamente y fue muy contraproducente quizás, pero que permitió un movimiento político importante. Y pienso que todavía el Twitter puede ayudar a eso, aunque también puede ayudar a cosas muy nefastas, como lo hemos visto con Facebook y Analytics, ¿cómo se llama ese lugar? Sí, ya llegó Rocío y estábamos hablando del Twitter y de esa apreciación que tiene Margo sobre la virtualidad. Así que te continúa tú en tu entrevista que ahí vamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, me llamaba la atención ese Twitter en particular, Margo. Fíjese que acabo de ser abducida por la virtualidad y me desconecté sin querer. Así que aquí estamos. Pero volviendo a sus Twitters, la presencia de Clitemnestra, a la que usted le ha dedicado varios tweets, me llamó especialmente la atención porque cuando se refieren a la guerra de Troya y, en fin, a las mujeres de aquel periodo, las mujeres que refleja de esa manera tan particular Homero, las miradas se suelen detener en Helena o en las diosas, ¿cierto? Que Zeus manda y que desencadenan todo este desastre. Pero el nombre de Clitemnestra no es frecuente y además es una historia muy acuciosa, muy dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué abogó por ella en Twitter? Mire, pertenezco a un colectivo de Twitter que dirige un escritor joven, muy joven, argentino que se llama Pablo Moret, que ha hecho un trabajo muy interesante analizando a través del Twitter con una serie de jóvenes y de mujeres y de todo tipo de gente, especialistas y de aficionados. Trabajó la Ilíada, trabajó la Odisea, trabajó la Divina Comedia, el Quijote, etc. Y ahora estamos trabajando la tragedia griega, una tragedia cada dos semanas y ahora estamos justamente con el Agamemnon, donde Clitemnestra es figura fundamental. Entonces yo escribo todos los días un Twitter que se une a los Twitters de todos los demás que están trabajando en eso. Además, me interesa muchísimo la tragedia griega porque además viene a ayudarme mucho en esta reflexión que estoy haciendo sobre la pandemia, sobre todo también a partir de los problemas que tiene la mujer en el mundo contemporáneo y en el mundo griego. Las mujeres, la democracia griega era una democracia muy parcial porque las mujeres nunca fueron ciudadanas. Las mujeres tenían un papel muy importante en el hogar y podían aparecer únicamente en el hogar y la mayor gloria de la mujer era el parto y vivir muy silenciosa ayudando a su marido y a sus hijos, educándolos. Pero no aparecían en la vida social casi nunca más que en ceremonias específicas como las tezmosforias, etc. Pero en la tragedia griega la mujer es fundamental y una de las mujeres más impactantes, más siniestras y más impresionantes por su valor, por su desfachatez, por su desvergüenza y por su valentía es Clitemnestra. Entonces, ahorita estamos trabajando a Clitemnestra que mata a Gamemnon cuando regresa de la guerra de Troya y lo mete en una trampa terrible porque lo obliga a pisar la púrpura real que solo estaba reservada a los dioses y con eso permite que además de todas sus fechorías, a Gamemnon caiga en la hibre, es decir, en el pecado de orgullo y con eso puede justificar su matanza, ¿no? Entonces lo mata después, lo mete a la casa, finge que lo recibe muy cariñosamente, pero lo que hace es matarlo en el baño y luego cuando mata a Gamemnon y también a Casandras, la profetisa troyana que le toca a Gamemnon como concubina, abre la puerta del baño y lo enseña para que lo vean el coro, el coro de ancianos de Miseras, ¿no? Me parece muy interesante y me parece muy interesante porque estamos enfrentándonos a un término muy, muy, muy adecuado y muy terrible que tiene que ver con la pandemia, que es la indemnidad del rebaño, es decir, que en el momento que el rebaño se contagie todo, la pandemia se acaba. Entonces me parece muy interesante porque en la tragedia griega, Clitemnestra se queja y por eso mata a Gamemnon, porque Gamemnon ha sacrificado como si fuera ganado a su hija Ifigenia. Entonces esto es muy interesante, y hay muchos elementos en toda la tragedia griega en donde el sacrificio de gente, de seres humanos y de animales es muy significativo y fundamental. Entonces me parece importante porque ayuda mucho al pensamiento que me está suscitando esta pandemia. Perdón que hable tanto. No, maravilloso porque de hecho hay versiones sobre la entrega de Ifigenia, no sé, no tengo claro, por ejemplo, si Clitemnestra finalmente fue a entregar a Ifigenia a Gamemnon, aunque él le había mandado un mensaje cruzado para no sacrificar a la hija más bella, pero lo cierto es esa historia que nos está contando y hablando de sacrificio y de este siglo XXI en el contexto de la pandemia y del mundo femenino. El sacrificio sigue siendo, o eso nos lo están demostrando además, los primeros estudios que se están haciendo sobre las implicaciones que tiene el confinamiento en la violencia intrafamiliar. Hay una suerte de sacrificio que permanece en el tiempo, ¿no? Sí, habíamos tenido un despertar maravilloso de las mujeres, esas manifestaciones en la Argentina, en México, que fue impresionante. Un día nos trabajamos las mujeres, entonces cuando mantuvimos en casa, como estamos ahora en confinamiento, nos confinamos voluntariamente para mostrar que sin el trabajo de las mujeres había una cosa muy grave, había un colapso económico, social, familiar, etcétera, ¿no? Y cuando estábamos despertando, funcionando como colectivo de mujeres peleando por nuestros derechos, viene la pandemia y tenemos que entrar a la casa y surge esta cosa violentísima de la violencia intrafamiliar. Pero también en México, en muchos países, pero en México es pavoroso la desaparición de niñas y jóvenes para la trata de blancas y al mismo tiempo el asesinato de mujeres, a cada rato aparecen mujeres asesinadas. En todo este periodo han muerto muchísimas mujeres, algunas por violencia familiar, otras por narcotráfico, otras por, no sé, la violencia familiar es muy, muy, muy violenta. Es un poco absurdo, es pronástico, pero así es, los hombres no soportan, no soy antimasculina en absoluto, me parece que debemos convivir, pero no soportan que la mujer esté levantando la cabeza como no soportaban en Grecia que las mujeres pudieran ser ciudadanas. Me parece muy importante y nunca hemos sido totalmente ciudadanas porque no nos permiten disponer de nuestro cuerpo. Y creo que una cosa importantísima que ha habido en los recientes movimientos femeninos ha sido en la pelea porque nos dejen disponer de nuestro cuerpo porque si no podemos disponer de nuestro propio cuerpo, perdón, nuestro propio cuerpo no somos autónomas, ¿no? Entonces tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, a tener hijos, a no tener hijos, a tener vida sexual, a no tener vida sexual, pero es nuestro cuerpo y nosotros tenemos derecho a él. Perdón, ya me lo hace como un panfleto. Bueno, pero digamos que es un testimonio el suyo que resume además muchas décadas observando y ejerciendo de mujer en el territorio para llegar a ese texto que me comentaba, ese nuevo libro que se llama El texto encuentra un cuerpo. Ya vamos para allá. Pero quería no dejar de mencionar, por ejemplo, Siri Huzbet cuando escribe sobre cómo la lectura, por ejemplo, nos podemos ir desde la violencia que es algo supremamente grave, por supuesto, pero fíjense que una actividad como la lectura también ha sido históricamente asociada al mundo femenino y por tanto vilipendiada y despreciada porque se suponía que en la lectura había inactividad, había pasividad, uno se estaba quedando quieto. Eso también tiene una lectura subliminal con el cuerpo muy complicada, ¿no? Bueno, en Inglaterra vino la revolución industrial y las mujeres tuvieron ocasión de ocuparse más de ellas mismas y entonces se dedican mucho a la lectura. Curiosamente es justamente después de la revolución industrial que empiezan las grandes figuras femeninas, aunque ya existían en el siglo XVII, como Afra Ben, compañera que trabaja junto a Richardson o a Defoe, está luego Jane Austen que es maravillosa y que no deja de ser algo maravillosa, muy encerrada en algún nivel solterona, etcétera, pero con una mirada extraordinaria, aparentemente banal y superficial, pero extraordinaria, sigue siendo una referencia fundamental en la historia de la literatura. Y luego las hermanas Bronte que son maravillosas las tres, increíbles, luego yo leí lo que usted mencionaba que es también tan interesante, pero que tuvo como las Bronte que utilizar un seudónimo masculino para poder ser publicada, ¿no? Y Jane Austen fue amante de Lewis y era pues una mujer un poco mal vista porque era amante de un tipo, ¿no? Y que tenía que escribir libros maravillosos, Daniel Doronda, por ejemplo, este, bueno, el, ¿cómo se llama? The Middle of the Floss, todas estas novelas tan bonitas, tan interesantes que yo he trabajado mucho en ese libro justamente que usted mencionaba, el cuerpo, el texto encuentra un cuerpo, porque siempre me ha gustado mucho trabajar la literatura en mis clases, en mis lecturas, en mis conferencias, en mis publicaciones en Vogue, en periódicos, etcétera, ¿no? Sí. Y en esa línea, digamos que su particular feminismo para apelar a su propia manera de apreciar lo que falta en asuntos relacionados con la emancipación de la mujer y su inserción completa, igualitaria en la sociedad, ¿qué le añade, qué le ha añadido en estas últimas décadas usted particularmente? Estaba remitiéndose desde lo literario al siglo XIX, pero hoy en día, por ejemplo, en estas últimas décadas, Margo, ¿qué le ha influido poderosamente para conformar su feminismo particular? Bueno, toda la vida he sido feminista, desde muy jovencita, estaba yo muy atenta a mi propio cuerpo, que no me gustaba, lo miraba yo mucho, me miraba yo en el espejo, abominaba de mí, tenía yo una nariz muy larga, empezaba a jorobarme, en fin, es decir, estaba yo preocupada, además, desde muy jovencita era yo una niña tímida, leí muchísimo, mi padre tenía una biblioteca desordenada, pero muy interesante, y leí mucho desde muy jovencita, tenía yo a la mano leyendas griegas, tenía yo poesía, porque mi padre era poeta, y me fui fijando en la literatura, que la literatura, las mujeres eran un elemento fundamental en las novelas, Madame Bovary, en el príncipe, idiota, Aglaya, como se apellide, los hermanos Caramazzo, etcétera, pero siempre eran vistas por el ojo de un hombre, y en este libro, el texto Encuentra un cuerpo, trabajó mucho a ciertos autores desde el siglo XVIII, que usurpan al cuerpo femenino, y escriben como si fueran mujeres, por ejemplo, Richardson, o por ejemplo, Daniel Defoe, que escribe un libro que se llama Moll Flanders, en donde toma la palabra, él como si fuera la prostituta, Moll Flanders, pero es un hombre el que está tomando esa palabra, o por ejemplo, Diderot, que escribe un libro tan interesante, como que lo inspiró mucho a Foucault, para alguno de sus libros, que se llama Las joyas indiscretas, en donde dice que lo que habla es el sexo femenino, el sexo masculino, perdón, lo que habla es el sexo, porque es un sultán que le dan un, un mago, le da un anillo, que colocado en el sexo femenino, hace hablar los sexos femeninos, y cuentan sus aventuras adúlteras, entonces, es interesante, y Foucault dice que el sexo habla, yo dije, no, el sexo no habla, el que habla es el sexo femenino, y entonces le quita el valor al sexo femenino, que es el que está haciendo hablar Diderot, pero Diderot con la voz de un hombre, y tienen también una novela muy importante del siglo XVIII, que se llama La religiosa, en donde él escribe de una mujer que entra a un convento, y que odia estar en el convento, pero también odia estar en la vida real, pero que entra al convento porque la obligan y logra salir del convento y se da cuenta que quiere volver a él, pero por su propia voluntad, entonces, digamos, todo ese tipo de literatura, Richardson, que era un escribano que hacía que las mujeres que no sabían leer y escribir, le digitaran sus cartas, escribe Pamela y Clarisa, que luego van a servir, por ejemplo, para el Marqués de Sade, Justine y Juliet, le van a servir al Marqués de Sade para escribir sus libros, entonces, es bastante, aparentemente inocente, y él escribe como si fuera mujer, Pamela, como que si Pamela escribiera, y es Richardson la que escribe, entonces, son hombres que usurpan el papel de la mujer para decir que son mujeres, todo ese tipo de cosas me interesaba mucho analizarlo, y lo analizo en ese libro que le digo, que es un libro sobre la lectura en realidad. Qué retador este ejercicio mental que está planteando Margo, porque inmediatamente hasta, no sé, pienso en la niña Alicia, sentadita en la barca, escuchando un cuento que luego hay un señor Luis Carrell que finalmente habla a través de este cuerpo de niña, y está la voz de las voces de las mujeres que es Xerezade, pero quería preguntarle en particular, ahora que menciona esos siglos tan interesantes del 17 y del 18, por ejemplo, el manual de la conversación de Benedetta Craveri, cuando hace esta compilación sobre las conversaciones que las mujeres detrás de las monarquías europeas, estas conversaciones que acaban hilando el poder detrás del trono, la conversación femenina y el poder, era por ponerle ese tema. Fíjese que no conozco el libro, lo voy a buscar, me parece muy interesante, ¿cómo se llama? Craveri, Renato? Benedetta Craveri. Benedetta Craveri, la voy a buscar. De hecho, sí, ella es nieta de Renato Craveri, el filósofo. Entonces, y este es todo un libro, ella, Benedetta Craveri, fue alumna de Stefan Zweig y aprendió de él toda la manera de hacer biografías con carencia de muchos elementos, apenas solo documentales. Entonces, hace un prodigioso trabajo, pero si me permite, le vuelvo a hacer esa pregunta ya más reflexiva sobre lo que usted ha visto, no tanto como novelista, sino como periodista. Las mujeres, la conversación y el poder. Bueno, mire, voy a irme por la tangente otra vez. Para este curso que estoy dando sobre la literatura de contagio, estoy trabajando a una monja muy interesante del siglo XVII que se llama María de Ágreda, que escribió La ciudad mística de Dios y que era monja concepcionista y que escribió y que era muy particular porque era consejera de Felipe IV. durante más de 30 años se escribe cartas con Felipe IV y Felipe IV sigue sus consejos, es una gran estadista y Felipe IV le cree porque es una monja y porque tiene visiones. Si fuera una laica, no la tomaría en cuenta. El hecho de que fuera monja le da un estatus femenino muy particular y le permite que sea una gran estadista. Me parece sensacional. Además, esta monja es genial porque ella se bilocaba, es decir, que con el pensamiento iba hasta Nuevo México y a Texas y catequizaba a los indios de esas regiones y ellos veían aparecer una mujer la rama de azul porque el hábito de las concepcionistas es blanco con una capa azul. Entonces, la veían llegar y ella tenía como visiones de la gente de allí muy interesantes y tuvo una influencia impresionante. que está ahora a punto de ser beatificada o santificada. Me parece bien interesante como función política de la mujer. Creo que me fui por la tangente y no le contesté. No, no se fue por la tangente porque yo la voy a volver a llevar a un canal y le agradezco esta mención. No, es muy a propósito de lo que le estaba preguntando porque cuando usted habla ese hallazgo que ciertas mujeres lograron hacer como es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz a quien usted tanto conoce tanto investigado sobre la que ha escrito tanto y ha sido reconocidísima pero la decisión de Sor Juana Inés de la Cruz justamente fue evadir el matrimonio y refugiarse como religiosa con los jerónimos. Digamos, ahí vuelve a aparecer esa figura que está mencionando de San Agreda, ¿no? En la respuesta a Sor Filotea Sor Juana habla de María de Ágreda porque es una figura muy importante para ella como lo fue Santa Teresa, ¿no? Son dos mujeres muy fuertes que son muy importantes y que se dieron el lujo de escribir y de tener ellas un papel importantísimo en la sociedad como lo tuvo Sor Juana que es una monja admirable. Obviamente es una de las grandes poetas de todos los idiomas es una maravilla de pensamiento filóloga, teóloga, música, religiosa, es una mujer extraordinaria y me fascina Sor Juana y la sigo estudiando porque me parece que es una de las figuras cumbres de toda la literatura y de todo el pensamiento y para las mujeres es un paradigma obviamente. Sor Juana obviamente si se hubiera casado no hubiera podido hacer lo que hizo hubiera tenido hijos al hilo por ejemplo María de Ágreda la madre de María Ágreda tiene 11 hijos de los cuales cuatro sobreviven y la madre de María de Ágreda decide que todos tienen que ir al convento ella, su marido y sus dos hijas y que la casa donde viven que es una casa señorial porque era muy rico se va a convertir en convento entonces el convento de Sor María de Ágreda es la casa señorial de la familia Ágreda la madre decide que tienen que irse al convento todos porque es la única forma y si María de Ágreda no hubiera ido al convento no hubiera escrito lo que escribió no hubiera sido consejera de Felipe IV ¿no? no sé si fue muy buena porque fue desastroso el gobierno de Felipe IV pero bueno usted es una mujer de prosa de narrativa usted es una mujer de prosa de la palabra hecha prosa en la narración tanto la periodística como la de ficción decía Vislava Zimborska la poeta polaca y creo que nunca se me va a olvidar esa frase de aquel discurso que leyó cuando le otorgaron el premio Nobel que decía ¿cómo será de particular y poderosa la poesía que la poesía cabe de todo hasta la prosa? sin embargo quería preguntarle una reflexión sobre el significado de la prosa para usted y ya como estudiosa de la poesía a través de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz si es verdad eso que dije Zimborska si es verdad que la poesía cabe hasta la prosa bueno yo pienso siento que a mí no me parece que los géneros deben ser géneros limitados y yo oscilo entre el ensayo y la prosa y ahora el fragmento muchas veces los aforismos aún los mismos twitters pueden ser poesía ¿no? Jaicú lo ha llamado usted ¿no? sí yo creo que sí ¿no? entonces digamos yo no he hecho poesía digamos formalmente pero creo que a través del twitter he logrado decir cosas muy bellas bueno perdone la la vanidad de vanidades pero pero de repente se puede ¿qué sería de twitter sin vanidosos Margot? bueno eso sí es terrible eso como yo ponía en el twitter por más que le echo agua a mi narciso nunca se apaga sí perdón siga estábamos hablando de prosa y poesía digo creo que la sí que creo que hay por ejemplo un escritor mexicano Daniel Sada que escribió una novela de 300 páginas con octosílabos y es perfecta si uno quiere encuentra los octosílabos y los puede recitar pero también es una prosa perfecta la prosa de Rulfo es la prosa más poética que hay es una maravilla leer a Rulfo ¿no? es decir no es posible pensar que Rulfo es nada más un prosista si pensamos que la prosa es prosaica para hacer un un paralelo sí gráfica ¿no? pero digo un gran escritor es siempre poeta yo creo siempre los ensayos de Octavio Paz uy ya se me está agotando la batería ¿qué hago? ¿tiene cómo conectar el cablecito del computador? sí lo voy a conectar no hay problema no se afane pues tranquila mientras usted lo conecta yo rescate pues obviamente difícil elegir una poesía de Sor Juana Inés de la Cruz pero quería preguntarle en particular sobre esto compartirlo con la audiencia una que dice en perseguirme mundo no la estoy viendo Margo pero no se afane usted ponga el cablecito y acuérdese que el botoncito de video está en el extremo inferior a la izquierda de la pantalla ah pues bueno en el whatsapp en el a ver déjame un momento en el computador en la pantalla en el lado izquierdo en la parte inferior se encuentra el botoncito de la cámara que ahí de pronto lo puede lo puede activar como lo activó antes bueno del lado izquierdo el lado izquierdo hay un botoncito que dice silenciar y otro que dice parar video ah del lado izquierdo una cámara el lado izquierdo de la pantalla arriba en la parte inferior no aquí no veo nada antes tranquila se acuerda antes que lo lo pudimos encontrar de esa manera creo que sí pero bueno perdone no se preocupe vamos a oírme oíganme nada más y yo la veo no se preocupe si a ver tiene como oprimir ese botoncito de video a la izquierda creo que ya lo ya lo oprimí seguro y ahora de pronto salta la la imagen no no salta nada pero bueno déjenme ver volví hablando usted yo busco sí exactamente no no se no se afane no se afane es una lástima no poderla ver porque es un lujo verla yo le comentaba antes detrás de estos micrófonos que como yo seguramente hay muchas mujeres que estamos sufriendo de envidia de envidia de la buena de pensar en poder tener 90 años como usted y dedicarse al ejercicio narciso del twitter con semejante sarcasmo y ternura al tiempo y sobre todo dedicar su cabeza al cultivo por eso es que había rescatado de Sor Juana Inés de la Cruz unos versos que dicen en perseguirme mundo que interesas que te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas parece dedicado a usted Margo bueno me acuerdo de un poema de Sor Juana que dice funesta nocturna más no funesta de noche mi pluma escribe es muy bello eso también y bueno esta tarde mi bien cuando te vía como mis palabras no te convencía que el corazón me vieses deseaba ¿cuándo fue consciente Margo usted de sus pensamientos eran sus verdaderas riquezas? ah no muy tarde yo pensaba que era tonta pero no era tonta y fea hasta los 30 años y luego ya me di cuenta que no fue a mi tonta pero bueno ahorita ya pero ¿fue a los 47 con el libro de ficción o en verdad cómo empezó a sentir que podía canalizar a la verdadera Margo a través de la palabra a través del oficio de relatar yo creo que como le decía hace un momento escribir ensayo para mí ha sido tan importante como escribir ficción me conocen más siempre fui una maestra llevo 60 y pico de años dando clases en la universidad y he sido una maestra bastante distinguida y mis clases siempre me han ayudado muchísimo y han sido muy interesantes tengo alumnos muy interesantes también y creo que he sido bastante política como maestra y luego escribí muchos ensayos en relación con mis clases que por ejemplo los de Sor Juana los que tienen que ver con la Malinche los ensayos sobre la teatral mexicana y creo que son muchos de esos ensayos son tan rigurosos como la ficción y para mí son tan importantes como mi ficción evidentemente en una época como la que vivimos parece ser que es más importante dedicarse a la ficción que al ensayo pero a mí me parece que ambas cosas ambas cosas son tan importantes la prosa y la poesía de la que usted hablaba hace un momento me parecen totalmente igual de importantes y creo que la prosa bien hecha como le decía yo hace un momento también es una gran posibilidad de hacer poesía y bueno pienso que mis textos sobre Cabeza de Vaca o sobre la Malinche o sobre Bernal Díaz del Castillo que son textos realmente muy interesantes y bien escritos tengo un texto sobre Cervantes que se llama Cuerpo contra Cuerpo de los 1500 1896 que hay sobre Cervantes y creo que es un texto interesante y bueno bien escrito que vale la pena como una ficción y también bueno ya me estoy alabando mucho cambiemos de tema no porque justamente le iba a hacer una consulta sobre el método margo porque una cosa son los géneros y dado además que usted ejerce como dice como profesora de hecho ha sido profesora visitante en Yale en Harvard en Princeton pero digamos ese oficio pedagógico combinado con el oficio de la narradora privada que se sienta a escribir en silencio y no tiene una audiencia viva en frente evidentemente eso condensa métodos muy distintos de trabajo claro ¿cómo se diferencian entre ellos y cómo hace transferencia eventualmente de uno con el otro de qué exactamente? bueno mis clases son muy muy interesantes porque son muy dialogadas y trabajo mucho con los estudiantes siempre hago trabajo un poco digamos de una manera presuntosa a lo socrático es un diálogo es un diálogo que me permite ir ilvanando una serie de cosas trabajo mucho mi clase preparo muy bien los textos pero la clase movimenta cosas muy importantes que antes no había pensado y que al compararlo con la mirada de los jóvenes siempre es mucho más joven que la mía porque yo voy envejeciendo y yo tengo un auditorio de la misma edad siempre eso me rejuvenece me permite replantearme a mí misma toda una serie de cosas y permite que también los estudiantes se replanteen cosas y vean cosas que no habían visto antes porque no leían bien y leemos juntos y es importantísimo y eso también tiene que ver con mí lo que hago oralmente tiene que ver con lo que hago con la escritura claro que el trabajo del oficio de profesora o el oficio de analizar textos o el oficio del periodismo o el oficio de la escritura de ensayo o el de la ficción son como canales distintos pero todos son oficios que deben trabajarse mucho para que se perfeccionen y puedan funcionar y ninguno es mejor que el otro yo creo que todos son igualmente válidos y en todos me fascina estar porque como digo soy una persona muy muy curiosa muy dispersa me encantan muchas cosas y creo que me ha ayudado mucho para centrarme en mis clases y escribir sobre lo que pienso en mis clases y sobre lo que pienso en conversaciones en diálogos etcétera y el Twitter me ha ayudado mucho también a hacer que mi dispersión se vuelva creativa porque la dispersión fragmenta y entonces el Twitter fragmenta también entonces eso me equilibra digamos ¿no? En relación con el acto de observar observar ligado al escuchar que es como un requisito indispensable y fundamental por lo menos del periodismo oficio en el que me desenvuelvo Margot en la observación ¿qué diría usted que es absolutamente fundamental no perder de vista que a la hora de no solamente con el afán de recopilar información la avidez propia que se podría pensar muy egoísta que existe evidentemente los periodistas somos egoístas porque necesitamos información pero hablando de la observación ¿qué significa observar hoy en día en relación también con ese escenario de dispersión de la que usted está hablando? Hay muchos sitios para mirar Ayer vi un video que me impactó y puse ahora un Twitter que decía para desconfinarse para comprar en Zara porque Sí usted lo escribió usted yo creo que estaba viendo las filas en Francia en Zara y escribió textualmente para qué desconfinamiento si es para comprar en Zara ¿no? Sí me pareció que justamente y mucha gente lo vio pero yo creo que me costó trabajo redactar el Twitter porque lo redacté varias veces pero acabé haciendo una cosa muy lapidaria que funcionó tuve como dos mil seguidos dos mil tweets este ¿cómo se llama? likes y retweets ¿no? porque todo el mundo lo vio pero digo como que lo que lo que yo creo que es muy fundamental para observar es darse cuenta de que algo tiene un carácter muy particular y que uno lo puede asociar con otra cosa que tiene un carácter muy particular es decir hacer la yuxaposición de dos cosas que parecerían distintas entre sí pero que tienen una relación que en realidad eso es la poesía la metáfora ¿no? creo que también el periodista tiene algo de poético en la posibilidad de observar con cuidado y observar cosas que en general la gente observa pero no no reflexiona sobre lo que observa no hace la relación que se debería hacer yo creo por ejemplo en ese sentido me parece maravilloso lo que hacía Roland Barth en sus estudios críticos la forma como tiene son cosas muy breves periodísticas en realidad en donde hace observaciones verdaderamente fascinantes de cosas que nadie antes que él había escrito digo no creo que yo sea así pero digamos creo que un buen periodista necesita tener un ojo muy muy interesado como el fotógrafo tiene que ver algo que no vean todos los demás porque ahora todos podemos ser fotógrafos con el celular pero para hacer una buena fotografía sería tener ya no la no el oficio de fotógrafo que se ha perdido hablando de oficios sino se necesita tener el ojo de fotógrafo que permita aislar aquello que es fundamental para poner para que tenga algún sentido la fotografía que también lo escribió muy bien Barth en cámara en la cámara oscura ¿no? o como se llama el libro ¿no? pues justamente el jueves 14 de mayo Margo el segundo invitado de este ciclo de la malpensante moda este ciclo digital va a ser el fotógrafo colombiano afincado en Nueva York Rubén Afanador que se acabó además de realizar la portada de esta edición de la malpensante moda en la que usted participa también y titulé esa conversación con él La mirada del otro ¿sí? sí, claro pero volviendo a lo que estaba comentando una novelista que arriesga a Margot Glantz sin duda no en vano pues digamos los muchos títulos que yo creo que usted dice que los tiene todos en un armario me los imaginaba dispersos en su casa pero jura que los tiene metidos en un armario en sus distintas ediciones su primera obra de ficción a los 47 pero en defensa de la ingenuidad de la mirada para investigar ¿sí? para inventar así como está hablando de la observación es tan saña y por mirarlo todo nada veía yo también me acuerdo Coronada de Moscas Coronada de Moscas era fueron este es de un folletín he hecho muchos libros de folletín es decir que colaboro en el periódico luego recupero lo que he escrito para el periódico lo reestructuro y lo publico y se vuelve un libro también ¿no? exacto pero digamos que ahí era por matizar el tema de la mirada y la observación claro porque digamos ahí la ejerce en dosis muy distintas ¿no? inclusive en este libro del rastro ¿sí? no me lo he terminado todavía pero sí me causa curiosidad toda la perspicacia para el detalle y en relación con el vestuario puesto que estábamos interesadas también en compartir ese fenómeno de la moda visto desde las artes y desde el ejercicio de una narradora cuando usted por ejemplo a Nora que está atendiendo el funeral de su ex marido en el libro del rastro y dice me distraigo observando su atuendo va vestida la última moda con un toque sobrio que sienta muy bien en un entierro aretes discretos maquillaje ligero tiene clase pienso un buen corte de pelo ese tipo de anotaciones que surgen en la narrativa en este caso es ficción pero cuando se encuentra en el texto periodístico cómo va recopilando todo lo que observa dentro de esta línea del método que venimos hablando bueno yo he tenido una columna semanal luego quincenal durante muchos años también un programa de radio muchos años y he tratado de cada vez que tengo que escribir un texto me tengo que preocupar por ver qué voy a decir y trato de observar en el exterior aquello que me parece novedoso para que yo pueda decir algo que pueda funcionar como también cuando leo un libro y lo analizo en clase trato de ver lo que no se ve generalmente por ejemplo se hacen muchas reflexiones de tipo histórico dan datos sitúan socialmente al autor y todo pero se trabaja poco lo que el autor las imágenes que está utilizando el autor para manejar las cosas y observar eso y ver cómo funciona dentro de la narrativa me parece muy interesante es como lo mismo para el periodismo por ejemplo volvo al mismo ejemplo de lo de Sara es decir cómo es posible que después de una pandemia dentro de la pandemia en la que estamos viviendo y que nos ha tenido confinados tanto tiempo lo primero que haga la gente es salir y comprar un vestido es como reforzar la idea que hemos venido este justigando últimamente que es el problema del consumismo y lo que la sociedad contemporánea ha hecho del mundo y de la tierra justamente por el consumismo a mí me interesa mucho la moda pero parece que la moda es una de las zonas más contaminantes del planeta al mismo tiempo provoca cosas muy muy terribles a mí me vacila la moda soy muy esclava de la moda pero siento que también puede ser muy muy perniciosa porque por ejemplo para que haya los vestidos de Sara es necesario que haya toda esa fábrica de mujeres de los países en desarrollo como se dice de corrección política que tenga que trabajar de sol a sol para que nosotros nos vistamos en Sara y también he reflexionado mucho en mis textos sobre por ejemplo una vez que estaba yo en Nueva York y voy al Guggenheim y me encuentro que en todo el Guggenheim en los años 90 estaba dedicado a Armani cuando las veces que yo había ido antes al Guggenheim estaban dedicados a los grandes pintores a Picasso a Malevich etcétera y de repente todo el Guggenheim todas las rampas y todo eran los vestidos de Armani con Jackie Kennedy bueno Jackie Kennedy no se quitaba con Armani pero las artistas de cine que ponían Armani y era realmente como un como un como un pintor Armani es decir que la moda había ascendido realmente al primer lugar al de los museos de las grandes obras de arte de hecho claro de hecho en su texto Margo que escribe sobre los zapatos de Ferragamo para la revista para la malpensante moda que vamos a publicar además le agradezco porque es un texto increíble para deslizarse por la historia de sin duda uno de los grandes zapateros contemporáneos y el otro día me estaba leyendo una entrevista con la esposa que fue la que tomó las riendas del negocio porque él murió muy joven realmente y hablando de lo femenino y el poder y la capacidad de jalonar más allá de los deseos inclusive de su propio marido que es bien interesante pero vuelvo al tema del texto porque usted menciona que los grandes edificios del mundo destinados a las artes muchos de ellos albergan colecciones específicas de la moda lo que está diciendo inclusive los zapatos la han tenido en el Victoria and Albert Museum de Londres ha habido una exposición retrospectiva yo estaba en Londres en esa época porque era la grada cultural de la embajada de México en Londres y justamente vi la exposición de Albert en Victoria Museum y eso me inspiró para hacer el libro el texto que usted le mande justamente mira estas son las historias ocultas que salen en estas conversaciones Margo claro claro porque viene esa reflexión evidentemente y además es una reflexión la que plantea la pregunta que plantea es una pregunta que nos hacemos también en la malpensante moda no damos por hecho que ni que todo es edulcorado ni bonito ni mucho menos no cuestionable de hecho la gran pregunta incluso es para qué sirven las revistas de moda que también la invito a pensar en cómo responder a esa gran pregunta bueno este por ejemplo Ferragamo digo todos los grandes museos tienen una zona destinada a la moda en Metropolitan hay un museo en Francia especialmente dedicado a la moda y en el Louvre hay exposiciones de la moda y el Albert Victoria Museo tiene constantemente exposiciones de la moda pero el hecho de que Armani se convirtiera en el único protagonista de un museo tan connotado como el Guggenheim me dio mucho que pensar ¿no? ahora este creo que ya 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 perdí su pregunta ¿no me la repite? en realidad como concatené con el argumento de que la moda efectivamente también es un tema de la que nos preguntamos en las páginas de la malpensante moda sabemos de todos los retos que tiene esta industria en términos de sostenibilidad y de legitimidad pero una pregunta que subyace ahí porque hablamos del papel hablamos del oficio de relatar y hablamos con usted y me permito extenderle esa pregunta es ¿para qué sirven las revistas de moda Margo? bueno es decir pues las revistas de moda sirven para para difundir los grandes a los grandes diseñadores que se han convertido en figuras fundamentales en esta época de consumo porque usar un vestido de Armani era ya tener una categoría muy particular y tenía que pagar uno enormemente por usar un vestido de Armani ¿no? es decir no es lo mismo usar unos jeans Calvin Klein que unos jeans de Aurrera que es una tienda general en México digamos no es lo mismo los jeans de Sara ¿no? que los jeans de Ralph Lauren ¿no? y creo que que las revistas de moda patrocinan eso pero al mismo tiempo pueden patrocinar cosas muy bellas porque ha habido grandísimos fotógrafos por ejemplo Irving Penn que era un gran fotógrafo de la moda genial hizo fotografías maravillosas que son de los grandes grandes fotógrafos del mundo y se dedicaba a la moda su propia mujer era una una modelo ¿no? también es muy interesante ver como en la época de la globalización las modelos se convirtieron en figuras clave de la de la de la de la mundanidad y tenían y acabaron ganando unos sueldos impresionantes sobre todo en la década de los 90 con Christy Turlington y con este y con Noemi Campbell y todas estas ¿no? luego ya rebajaron con ¿cómo se llama? la inglesa ¿no? Donald Vintour bueno ella es la la directora de Vogue ¿no? sí pues ella es inglesa británica de origen pero es la directora de Vogue americana la que fue durante mucho tiempo la musa de Calvin Clay y anduvo con Johnny Depp ¿cómo se llama? que es muy famosa durante mucho tiempo fue el icono de la moda muy importante y que un día la encontraron este aspirando cocaína y la la ostracizaron Kate Moss sí Kate Moss ¿no? todo este tipo de modelos que ganaban un dineral y que eran estaban en las portadas de las revistas de moda y que vendían ¿no? que permitían que las revistas vivieran y los diseñadores vivieran y uno trataba de vestirse como se vestían las modelos sin poder hacerlo ¿no? y luego que empezaban las tiendas a repetir modelos de los grandes como H&M que hacen modelos baratos lo tomamos de los grandes diseñadores todo este juego de diseño que se ha vuelto tan comercial y que sigue siendo tan maravilloso y tan nefasto al mismo tiempo lo que pasa es que el ejercicio editorial de una revista de moda por lo menos como lo estamos asumiendo desde el malpensante y esta alianza con Silla Verde que es el trabajo que yo hago en la industria de la moda tiene una perspectiva poco más decimonónica si queremos ¿no? porque hemos invitado de hecho a plumas como la suya a filósofos como Roberto Palacios historiadores ilustradores el propio fotógrafo Rubén Afanador en fin un sinnúmero de talentos que desde muy distintos géneros pueden asomarse al fenómeno sin específicamente tener que formar parte de la corriente usual de las revistas ordinarias de moda una perspectiva que tenga que ver más con la lectura con la reflexión y con el oficio de narrar Margo se nos está acabando el tiempo pero quería déjeme decirle yo siento que el malpensante es otro tipo de revista y no lo asocio a las revistas de moda de ninguna manera claro claro no de hecho pero le cuento lo que usted acaba de decir es totalmente cierto de hecho es un gran reto para nosotros entender inclusive el propio universo del malpensante en relación con el fenómeno de la moda pero esperamos haberlo logrado por lo menos sembrar una semilla quería usted mencionaba que su papá era poeta y de su largo recorrido hay unos versos de Borges que dicen según se sabe esta mudable vida puede entre tantas cosas ser muy bella quería preguntarle qué consideración tiene usted a estas alturas de su vida sobre la vida es una un poco difícil decirlo porque le puedo decir muchos lugares comunes pienso que a pesar de que tengo 90 años sigo muy viva y pienso que ojalá pueda seguir viviendo mucho tiempo y escribir y gozar sobre todo de mi familia de mis nietos que tengo un nieto de 6 años que es un genio bueno para mí porque soy la abuela y una nieta de 10 años maravillosa y una nieta de 26 y un nieto de 24 todos son maravillosos y quisiera verlos crecer y que ver cómo se desarrollan en la vida y a ver si este país este mundo que les dejamos los va a dejar funcionar me parece muy importante así que la vida para mí es seguirla viviendo seguirla viviendo seguirla narrando pues sí las dos cosas hubo alguna etapa de su vida de su carrera profesional en que sintiera que la palabra no le daba lo que usted quería que era imposible contar seguir contando la relación con la escritura fue muy difícil el decidirme a escribir ficción porque la ficción me parecía estar vedada porque el tipo de ficción que yo cultivaba no era el tipo de ficción que funcionaba para las editoriales y cuando le llevaba yo mis libros lo que yo escribía a las editoriales me decían que pues que son una literatura ahora ya lo que escribo parece literatura pero cuando empezaba a escribir no les parecía literatura y además al principio hice cosas muy malas también me costó trabajo llegar a encontrar una voz y aceptar que mi voz era una voz rota fragmentaria pero que al irse escribiendo se iba unificando iba formando un todo entonces eso fue un largo proceso que afortunadamente ha culminado y me ha permitido pues mantenerme más joven de lo que me hubiera podido ser si hubiera sido estado en la misma tesitura que mis compañeros de generación que empezaron a escribir ficción a los 20 años todos admirables maravillosos y que son mis amigos mis compañeros de generación casi todos ya fallecidos y que admiro muchísimo pero que yo no escribía como ellos ¿no? Sí oficio artesanía y el arte de narrar y este capítulo que se llama el arte de Salvatore Ferragamo en particular que sale de la pluma de Margot Glantz muy especialista a propósito de los zapatos pero la pregunta es que cuando usted escribe todas las tiras que rodean la piel cómo se anudan qué pasa con los tacones cuáles son los materiales que se utilizan ¿qué tipo de reportería le hizo Ferragamo Margot? Mire Ferragamo fue un gran inventor es un artista como lo es Armani y fue reconocido como tal era hijo de una familia muy humilde no tenían zapatos estaban descalzos no tenían ni pan y poco a poco se fue se fue haciendo como zapatero y poco a poco con un gran talento y con mucha consistencia y consistencia y sobre todo una cosa de constancia muy grande y de creencia en sí mismo acabó yéndose a Estados Unidos a Santa Bárbara que fue muy importante su labor con Hollywood hacía los zapatos para las grandes películas de los años 30 etcétera y empezó a vestir a las grandes figuras del cine y hacía moldes especiales para una de ellas y fue un hombre muy ambivalente porque le hizo zapatos a a a a a a Brown le hizo zapatos a aquí a la Clara de Mussolini y le hizo zapatos a Silvana Mángano y le hizo Silvana a Mordene Dietrich entonces era era a todas las mujeres les hacía zapatos a la medida y estudiaba su cuerpo se dedicó con mucha perseverancia que era la palabra que quería usar a estudiar lo que era el cuerpo humano y cómo los pies podían soportarlo y los zapatos ayudar a ese soporte que era muy importante entonces logró crear un tipo de 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 zapatos muy funcionales muy buenos de muy buena calidad y en la época de la guerra porque le tocó la guerra mundial logró utilizar toda una serie de de elementos que no eran los tradicionales usuales sí para poder hacer para poder porque era todo el cuero y todas esas cosas se utilizaban para cosas de guerra quien utilizaba el nylon utilizaba los cordones era muy 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 creativo y organizó cosas que luego se volvieron muy famosas en la historia de la moda del calzado ¿no? en ese sentido fue admirable Ferragamo su mujer probablemente contribuyó y como estamos acostumbrados a que los hombres yo no lo dudo su mujer ha sido más admirable todavía porque Salvatore Ferragamo murió relativamente joven y ha sido su esposa con sus hijos la que ha construido este legado y la posibilidad además sobre todo de que una marca en este en este cambio de modelo de negocio que ocurre en la industria de la moda en los 90 donde empiezan a entrar los capitales financieros ya esto se vuelve empresas de otro tamaño y de otro nivel y han conseguido sobrevivir y salir adelante de una manera pues muy prodigiosa sin quebrar ni un ápice todo eso que usted escribe también en su pieza yo recuerdo mucho una foto de Ferragamo que me impactó enormemente algún día en un libro y no se me olvida y es Ferragamo atendiendo una clienta pero en vez de sostener el zapato está sosteniendo el pie de la clienta y lo está mirando con tal arrobamiento que uno entiende todo ese interés que tuvo por la anatomía del pie que efectivamente estudió en la Universidad de Los Ángeles claro y de ser un pobre indigente en una zona de Italia muy disminuida logró ser el gran creador de un zapato que se ha vuelto tradicional en el mundo ¿no? el sine qua non de la moda del zapato que luego han tenido muchos otros pero que él empezó a hacerlo ¿no? sí pues sin duda Margo y permítame un juego de palabras que no puedo evitar es fácil pero me viene enseguida y es que escuchándola en esta generosidad compartiendo todas sus experiencias yo siento que me imagino periodistas comunicadores personas interesadas en el arte del narrar en el oficio artesano del contar historias encuentran en usted y en su trayectoria la horma su zapato tengo que decir muchas gracias y me dio mucho gusto hablar con usted lástima que sea yo invisible está aquí presente porque es así omnipresente Margo muchísimas gracias de verdad que siga escribiendo haciendo esos recorridos en su casa en Ciudad de México para mantenerse en forma y atender a los tantos libros que está leyendo cuando espera tener compilado todo este trabajo que está haciendo alrededor de la pandemia mire no me fijo fecha porque si me la fijara no funcionaría creo que va a ser bastante pronto porque tengo ya mucho material conjuntado y estoy dando estos cursos y voy a transcribirlos y si me permite voy a transcribir también algo de lo que dije hoy y en fin espero que pueda yo una cosa entre ficción y ensayo y periodismo que sea una especie de mundo híbrido el que pueda yo configurar espero que sea así y bueno me encantó también la revista y las ilustraciones que le hicieron a mi texto me parecen bellísimas muchas gracias bueno muy bien ahí está todo el trabajo un gran equipo editorial muchas gracias Margo Glantz vamos a hablar lo podemos ver en youtube ¿verdad? vamos a ver a partes de digitales de la revista estos contenidos incluidos su artículo los vamos a liberar a través de la página web delmalpensante.com yo le enviaré el link y desde luego tendré en sus manos la edición impresa en cuanto salga y esta conversación va a salir en youtube esta conversación queda grabada en este momento se ha transmitido en vivo por youtube y a través del canal zoom de la plataforma la vamos a grabar y yo le puedo volver a mandar el link para que se pueda escuchar muchas gracias muy amable gracias Margo un abrazo hasta luego gracias gracias